Me voy Me voy dejando todo lo que te di Me voy dejando la vida aquí Voy llorando en calma Me voy Estoy borracho y voy a decir Que nunca pude ser lo que fui Estoy pagando calma Pero no quiero que olvides que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor que nunca hicimos Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma Cuando yo te la regalaba Me voy Dame con todo pero no hay más Mi corazón tiene que parar Me voy para salvarte Me voy Si en tus bolsillos ya no hay lugar Para el amor que te quise dar No volveré a besarte Pero no quiero que olvides que yo te seguí hasta el mar Que una canción fue el amor que nunca hicimos Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma Cuando yo te la regalaba Te la regalaba Te la regalaba Yo te di el cielo corazón Te di la luna Por ahí te di la luna La luna te di Te di la luna La luna te di Y yo te la regalaba Yo siempre te buscaba Te la entregaba O no te la daba De algún modo te la daba Te la regalaba Te la regalaba Te la regalaba Oh, oh, oh